Este es un nuevo 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 4,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona